Necesito tu fulgón Necesito poner fin a la restricción de amor Necesito de tus labios De todo tu corazón Ponte la camisa, flores y salí a gritar amor Quiero una revolución Quiero una revolución Quiero una revolución Quiero una revolución En el corazón Nace, nace el fuego Nace, nace el sol Nace, nace el día Nace, nace el trueno Nace, nace tu voz Nace, nace todo En tu corazón Quiero una revolución Nace, nace el fuego Nace, nace el sol Nace, nace el día Nace, nace el trueno Nace, nace tu voz Nace, nace todo Nace, nace el trueno Nace, nace el sol Nace, nace el día Nace, nace el trueno Nace, nace tu voz Nace, nace todo Nace, nace el trueno 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 Comprendí que toda la música son mis amigos Y dirán sus voces por siempre en mi corazón Aquí están, prestandome risas en este camino Ay amor, mis penas las cantan en una canción Tal vez tú, enciendas la fiesta de este destino Tal vez tú, no entiendas y apagues toda la emoción De sentir, los mejores versos que me has inspirado Hasta el fin, te invito a crear esta liberación A la vida de músico con mis hermanos A la historia de un viaje por una ilusión La vida de músico con mis hermanos A la vida de músico con mis hermanos A la historia de un viaje por una ilusión Comprendí que toda la música son mis amigos Y dirán sus voces por siempre en mi corazón Aquí están, prestandome risas en este camino Ay amor, mis penas las cantan en una canción A la vida de músico con mis hermanos A la historia de un viaje por una ilusión A la historia de un viaje por una ilusión A la historia de un viaje por una ilusión A la historia de un viaje por una ilusión La luz del poste y neblina Valparaíso dormía Y ella también Al lado de él Con ojos de naftalina Y un vino negro de espinas No pudo más Y la besó Y ella le cuenta Lo que soñaba Una historia tan bonita Que era una gran artista Y que bailaba Casi desnuda Y todo el puerto aplaudía Año nuevo en la bahía Y un beso me despertó Y un beso me despertó Y él olvida el consejo Y él olvida el consejo Y él olvida el consejo La vida cabe en un beso No supo ayer Que ella fue infiel Que ella fue infiel Y la enamora Y ella se deja Y se aman en silencio Como se aman en silencio Como se aman los viejos Y la sirena del faro guía A ese navío perdido En esa noche nublaba La noche en que ganó el amor 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 Foto a color del hombre que no está Sangre en la almohada Canta Bellyam desde una radio La luz se apaga Se triza el sol como el espejo dentro de su alma Congeló el mar justo cuando soñó que naufragaba Hola papá, vuela un columpio, tienes seis años Bella te vas, el fuego te quemó, droga en tu brazo Sola, sola, sola te vas mi amor Sola, sola, sola te vas mi amor Y no hay lugar en el paraíso, hoy es feriado Como sabrás, hoy es un sábado, Dios no trabaja Sola, sola, sola te vas mi amor Sola, sola, sola te vas mi amor Sola, sola, sola te vas mi amor Heroína desnuda en el andén, final del viaje Y esta canción que nunca escucharás, sale a buscarte Sola, 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 sola te vas mi amor 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 Hay una mirada que simplemente extraño Ya no es igual el aire de este mundo Sin que esos ojos se maravillen Sin el asombro se ve todo tan triste El sol así tan solo desfallece Mientras persigo un sitio donde dejar la piel Hay una mirada que yo espero ver Puesto que lo que mira se aparece Hay una mirada que yo espero ver Puesto que lo que mira se aparece Hay una mirada que solamente sueño Como regresa desde lejanos lugares Sueño que aquellos ojos desatan algo en mí Y que el asombro vuelve con toda libertad Que el sol así me despierta las manos Cuando los ojos esos me vuelven a mirar Hay una mirada que yo espero ver Puesto que lo que mira se aparece Hay una mirada que yo espero ver Puesto que lo que mira se aparece Hay una mirada que yo espero ver Puesto que lo que mira se aparece Puesto que lo que mira se aparece Hay una mirada que yo espero ver Puesto que lo que mira se aparece Puesto que lo que mira se aparece Gracias por ver el video. 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 Ven, vuelve por fin. Sí, vuelve por fin. Ven, vuela hacia mí. Sí, ángel de sol. Ven, vuela hacia mí. 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 Vuela hacia mí. Ven, 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 vuela hacia mí. ¡Suscríbete al canal! 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 Con tus ojos yo te regalo mi voz Yo te ofrezco mi zapato, tú me das tu corazón Y aparezco en tus historias y en mis sueños cuentas tú Te apareces como siempre, toda vestida de luz Luna de amor, Luna de amor, Luna de amor, Luna de amor Mate fuerte el corazón, que florezcan las manos Que nadie se sienta extraño, porque ha llegado el amor Porque ha llegado el amor Tú me obligas con tus ojos, yo te regalo mi voz Yo te ofrezco mi zapato, tú me das tu corazón Y aparezco en tus historias y en mis sueños cuentas tú Te apareces como siempre, toda vestida de luz Luna de amor, Luna de amor Luna de amor, Luna de amor Luna de amor, Luna de amor Luna de amor, Luna de amor, Luna de amor 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.